El diagnóstico del cáncer de pulmón no se realiza siempre igual, ya que se considera fundamental un enfoque diferenciado. Esto implica un perfilamiento molecular completo para identificar mutaciones genéticas específicas y otros impulsores moleculares. Esta aproximación no solo guía las decisiones de tratamiento desde el inicio, sino que abre la puerta a la innovación gracias a los biomarcadores predictivos y pronósticos, los cuales permiten identificar a los pacientes con mayor probabilidad de responder a una terapia y predecir el curso de la enfermedad, independientemente de la modalidad de tratamiento. Al principio, el cáncer de pulmón puede no presentar síntomas notables, lo que dificulta su detección temprana. Los principales síntomas como tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, expectoración con sangre, cambios de voz, pérdida de peso y fatiga pueden variar de una persona a otra y en algunos casos pueden ser sutiles en las etapas iniciales de la enfermedad. El diagnóstico diferenciado es fundamental para prestar atención a cualquier cambio en la salud pulmonar y definir la mejor opción terapéutica para cada paciente. Cáncer de pulmón es una patología en la actualidad altamente prevalente. Entendamos por cáncer que es un crecimiento anormal y desproporcionado de las células, que en algún principio fueron normales, que se transforman y empiezan a crecer de manera rápida y acelerada. Cáncer de pulmón es este crecimiento anormal, eran células propias del tejido pulmonar. Los síntomas iniciales de cáncer de pulmón generalmente están asociadas al franco compromiso respiratorio, generalmente es tos, falta de aire, dolor de pecho, en algunas ocasiones llamamos hemoptoicos, que es la presencia de espectoración con estrías de sangre. En etapas más avanzadas puede haber manifestaciones como dolor esquelético, pérdida de peso, pérdida de apetito y bueno y otra gran variedad de síntomas asociados al sitio donde pueda la enfermedad diseminarse. Cuando hablamos de análisis molecular en cáncer de pulmón tendremos que entender que esto hoy es para pacientes que tienen un diagnóstico, o sea hay un paciente que ya no está solamente con sospecha, que ya tiene una biopsia de tejido tumoral donde sabemos que el paciente tiene un cáncer de pulmón, una adenocarcinoma. Ya que tenemos este material se torna completamente necesario y obligatorio ese análisis genético molecular para poder saber qué tipo de mutaciones tiene el paciente y con ello poder ofrecer terapias específicas o dirigidas a cada mutación. Actualmente en México y en el mundo afortunadamente la medicina en la actualidad es ya muy ecuánime en cuanto al acceso a la información. Antes la medicina en México tenías que esperarte dos o tres años para que la revista llegara al país y la pudiéramos ver. Hoy tenemos acceso por vías digitales donde si la información se presenta hoy a las 12 en México la tienes a las 12.001. Entonces realmente no hay tanta diferencia. ¿Con qué disponemos en el mundo y en México para el cáncer de pulmón? Desde las cosas básicas y que fue el inicio de la oncología, cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero actualmente para entender el cáncer de pulmón podemos hablar de terapias biológicas o terapias específicas que quiere decir los tumores pueden tener mutaciones y estas mutaciones pueden ser sensibles a un blanco terapéutico específico. Entonces las terapias blanco son fármacos, incluso muchos de ellos orales o incluso intravenoso que van dirigidos a un tipo de mutación en particular que pueden dar un mayor control al tumor. Y también disponemos de inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia son fármacos que logran inhibir un receptor de la célula que inactiva el sistema inmunológico. Entonces si nosotros inhibimos este receptor favorecemos que el sistema inmune pueda detectar el cáncer y poderlo atacar y empieza a tener un desarrollo muy grande. Ahora hablamos ya también de terapias BITE o terapias bi-específicas donde somos capaces incluso de inhibir dos receptores de manera distinta con un mismo fármaco. A la población general hacerla consciente. O sea, cáncer representa en nuestro medio un grave problema de salud pública. Un problema de salud pública condicionado por la presencia de tabaquismo que sigue siendo el factor condicionante más común, por otros factores asociados como la obesidad o el sedentarismo. Entonces tenemos que empezar a cambiar hábitos generales, dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, llevar una dieta un poquito más controlada. Y también sería importante acudir al médico de forma temprana. Culturalmente somos muy dados a cargar síntomas por meses y hasta que estamos muy mal con el médico. Entonces poder acudir a la primera manifestación que tengamos de tos, dolor de pecho, falta de aire, poder recibir atención médica de manera oportuna para poder tener un diagnóstico temprano y eso incrementa las expectativas de cura de una enfermedad como esta.